Bien, entonces hasta aquí vimos las características que deben caracterizar a una envolvente eficiente y cuáles son las cosas que debe priorizar. Veamos ahora el caso de los muros. En estos casos que estamos desarrollando vamos a intentar satisfacer el nivel B. D. Recordemos que la norma IRAM 11.605 establece tres niveles de calidad de habitabilidad interiores y el nivel A resulta el máximo. Nosotros intentaremos con nuestro diseño satisfacer el nivel B teniendo en cuenta que se trata de espacios productivos, no son viviendas. Entonces recordemos que teníamos nueve tipologías distintas de muros. En este caso nosotros aplicaremos la identificada como 3A, o sea, un muro de ladrillo hueco que está protegido por la aislación térmica correspondiente localizada en el exterior del edificio en la posición donde resulta lo más eficiente posible en términos de resistencia térmica. Entonces recordemos que estos eran los espesores que establecía la norma para esta calidad y esta tipología de muros. Y pedía un mínimo de 20 milímetros en la zona de Belén y Andalgalá y un mínimo de 25 milímetros. Esto intentaremos mejorarlo en nuestro caso. Y para las cubiertas utilizaremos la cubierta de chapa con aislación térmica. En este caso particular, para las cubiertas, recordemos la importancia determinante que tenían las cubiertas, pide un máximo de 80 milímetros para alcanzar el nivel B de la norma. Y con respecto al aislante térmico, recordemos que la energía más limpia y más barata que se conoce es la que no se consume. Por eso es tan importante incorporar aislantes térmicos en las cubiertas y los muros de los edificios a fin de que, para su correcto acondicionamiento ambiental, utilicen la menor cantidad de energía posible para consumir lo menos posible. Y estos gastos de funcionamiento se evidencian claramente en una reducción de los montos que se consumen para el funcionamiento del edificio. Entonces, el ahorro de energía que se produce, eventualmente se puede orientar en otras actividades productivas o en mejorar las condiciones del edificio existente. Entonces, recordemos que la ubicación más adecuada para el aislante térmico es la más próxima a la cara exterior. De esta manera, se produce la mejor eficiencia del aislante. Recordemos que las principales características del tergopol, o sea, el poliestireno expandido, utilizado como aislante térmico, es que posee una elevada capacidad de aislación térmica, como decíamos, porque con solamente el 2% del material plástico que lo constituye, confina el 98% del aire quieto en sus celdas microscópicas. Y de esta manera, no absorbe prácticamente nada de agua, tiene un elevado poder amortiguante, mantiene su eficiencia a lo largo del tiempo, presenta una inmejorable relación densidad y resistencia mecánica, no contamina, de hecho es un material inerte y reciclable, biológicamente inocuo, por eso es que se puede utilizar para el transporte de alimentos. Recordemos, cada vez que vamos a una heladería, nos ponen el producto en un envase de tergopol, por su aislación térmica y por su condición de material inerte en términos de contaminación de alimento. No agrede la piel ni las vías respiratorias, a diferencia del amianto, como vimos al principio, cuyas fibras microscópicas producen en el interior de los pulmones una irritación muy elevada que puede llegar a causar cáncer, por eso es que no se lo utiliza nunca más como material aislante térmico en la construcción. Acá estamos viendo, desde el punto de vista físico-químico, cómo es la estructura interna de las celdas que contienen el aire confinado, cómo es su imagen macroscópica exterior, esta que vemos a la izquierda es una fotografía de microscopio electrónico, vemos cuál es la forma de su molécula y cómo son las cadenas que lo componen. Aquí tenemos una serie de distintas propiedades en las distintas densidades en las que se presenta desde el punto de vista comercial. Desde los 15 hasta los 30 kilogramos por metro cúbico van compartiendo la más importante, que es la permeabilidad al vapor de agua, la deformación y la capacidad aislante que se mantiene constante. Vemos qué importante es el tratamiento que debemos darle a los puentes térmicos que nos pueden generar una serie de pérdidas, sobre todo en invierno, en el interior del edificio. Aquí vemos constituidos los puentes térmicos en el muro del ladrillo hueco con los distintos elementos estructurales que son necesarios a los efectos de la resistencia propia del edificio y el cumplimiento de las normas antisísmicas. Y aquí vemos, en estas imágenes, cómo se resuelven los puentes térmicos pasando el aislante por encima del puente térmico hacia el exterior, cubriendo al puente térmico, o en el caso de vigas de perfil L, cuál es la forma más adecuada de resolverlo. Nosotros utilizaremos la estrategia de la izquierda. Bien, concretamente analizaremos el caso de la cooperativa textil San Fernando que en el año 2008 decide incorporarse al Programa Nacional de Confección de Guardapolvos y, a tal efecto, el Instituto Provincial de la Vivienda de Catamarca le cede en como dato un antiguo galpón que mantenía en desuso. Esta es la ubicación del edificio al que hacemos referencia. Esta es la avenida Belgrano. Aquí está la universidad, la UNCA. Esta es la cancha de fútbol de la Liga. Este es el arroyo La Florida y el arroyo Fariñango y se encuentra en ese lugar. Esta es una imagen del año 2008. En la actualidad, todo el barrio se ha urbanizado y se ve de esta manera. Estos son los galpones del Pozoco, del cual uno le es cedido al comodato. Vean acá todo el lecho de la ribera del arroyo que tiene una serie de edificaciones de carácter espontáneo. Hoy, eso ya está totalmente canalizado y luce de esta manera y acá identificamos claramente el galpón con sus alrededores completamente urbanizados. Entonces, estos son los planos de mensura donde se ve como efecto colateral, como había que trazar una calle, cómo fueron regularizando sus títulos, aquellas viviendas de carácter espontáneo y los beneficios que produjo la localización de la fábrica en términos de la normalización del ambiente urbano alrededor. Esto es el plano de relevamiento. El galpón tiene 30 por 15. Este es el corte. Este sería la cara del oeste con un desnivel y esta la cara del este. Esta es la propuesta que hicimos en su momento para la planta donde los 450 metros cuadrados que tenía el galpón de 30 por 15 nos permitieron localizar en un extremo los servicios, los sanitarios y los vestuarios femeninos y masculinos y acá la cocina. Este sería el depósito de materia prima y de producto elaborado y sobre cada uno de estos construiríamos un entrepiso llevando la superficie total construida a 600 metros cuadrados. Este es el corte resultante luego de la intervención donde se le agregó todo un aventanamiento perimetral a la planta utilizándose como masa de aislación térmica el desnivel hacia el oeste y hacia el este y hacia el sur se agregó el aislante térmico como veremos a continuación. Esta es una imagen de la condición en la que recibimos originalmente los galpones. Esta es una imagen del trabajo concluido. la fábrica debidamente terminada con el agregado de todos los elementos que veremos a continuación detallando pormenorizadamente. Esta sería la imagen del acceso de materia prima y de la salida del producto terminado. Así fue quedando cuando se reconstituyeron las cubiertas se le agregó todo el aventanamiento perimetral para mejorar las condiciones de iluminación natural interna. Este es el caso del muro del oeste. Vemos que la vereda se encuentra aquí arriba el desnivel es muy importante de 2 metros 70 acá podemos identificar claramente los parantes del alambrado que separaban el desnivel de la vereda existente. Esta es la directora de la cooperativa la señora Lucy Palacios. Aquí vemos cómo estamos avanzando en las tareas de reparación y reconstitución de la mampostería y todo el sistema de aislación hidrófuga con el material concreto con hidrófugo y la pintura asfáltica que luego se recubrirá con membrana. Entonces de toda la altura del muro que daba al oeste de aproximadamente 4 metros 50 tres quedaron bajo el relleno entonces aislamos térmicamente con el mismo relleno natural. y esta es la entrada a la fábrica el acceso de personal que está al mismo nivel que la vereda porque hemos ido rellenando toda la hondonada que había procurando lograr con ella la aislación térmica correspondiente y la nivelación del piso terminado para tener el acceso a la altura correspondiente. y esta es la imagen de la obra terminada este es el acceso principal a la cooperativa textil San Fernando donde vemos el aventanamiento para la iluminación natural de la fábrica. Este es el estado en el que recibimos el galpón la foto del antes esta es la foto del durante vemos que a la cubierta existente se la ha reconstituido y se le agregó 50 milímetros de poliuretano expandido in situ para procurar la aislación térmica correspondiente. Acá tienen la planta baja con los vestuarios y los sanitarios y en la planta alta está la parte de gestión administrativa y la sala de reuniones. Esta es la imagen que tenemos una vez terminados los trabajos e instaladas las líneas de producción con las diferentes máquinas entonces vemos que importante es el ingreso de la iluminación natural y se usaron colores muy claros para la cubierta y para el piso de manera tal que la iluminación se vea reforzada con la reflexión en las superficies claras.